Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de más decirte con justo encono En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Un jardinero de amor Siembra su flor y se va Y se va Otro viene la cultiva de cuando los dos serán Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y yo no quiero sufrir